Bueno, por otra parte, ¿se acuerdan que Erika Buenfil y Eiza González trabajaron juntas por ahí en una telenovela hace ya algunos años? Sí, madre hija. Pues le preguntamos por la polémica que ha surgido en torno a Eiza y esto fue lo que nos dijo Erika Buenfil. A ver. O sea, tuve la oportunidad también de compartir una telenovela con Eiza González. ¿Cómo la ve triunfando en Holly? Mi gusto me da y siempre he creído que Eiza es muy talentosa. Conocía muy bien el tono del melodrama y sabe muy bien su carrera y se sabe manejar muy bien, además de lo guapa que está y de lo dedicada que ha sido para tener una imagen importante y vigente todo el tiempo. Entonces me da gusto verla a lo lejos. Yo la conozco, es mi amiga y me da gusto que haya cruzado fronteras y esté poniendo el nombre México y su nombre mismo en alto. ¿Qué le dice a todos estos detractores que tiene Eiza? Porque levantó mucha polémica en las redes sociales y con nada los tiene contentos. Todos nos critican por peludas, por no peludas, por güeras, por prietas, por gordas, por flacas. Es imposible. Siempre hay un tema en el cual puedan agarrarse para crear una polémica. Pero ahí sigue y sigue trabajando y sigue siendo trending topic ahora que está de moda lo del Twitter y seguirá teniendo éxito. No le digo nada, al contrario, felicidades. Lo que haga, bueno o malo, que lo haga. Punto. Adelante. ¿Por qué se ha sentido atacada? ¿Qué le ha pasado? A mí me ha pasado de todo. A todas nos ha pasado de todo. Ahorita yo estoy bien. Ahorita ya tengo una edad diferente. Pero cuando arrancas tu carrera, de todo te dicen. Bueno, hace 40 años la arrancó esa. No creo que... Le voy a mandar el sedal antiesponcha a nuestra querida Erika Buenfil. Porque trae el pelo. No puedes decir marcas. Mandé, pues el antiesponcha y lo vamos a mandar. ¿Ya no existe ese champú, sabías? No, no, no. Ya no existe, amigo. Pero les digo algo. Pero un poco de spray para los pelos, ¿no? Del friseo. Y miren lo que se fijan. Son unos fijados. ¿Qué cosa ustedes? Pues ella dice, nos critican así por... No, pero digo que iba a decir acerca de Eiza, que es la segunda mexicana en la historia que entrega un premio Oscar en la historia. Pero quien buscó fue a Erika, no a Eiza. Yo sé, pero Erika está hablando de Eiza. Yo soy team Eiza. Yo amo a Eiza y mi respeto si me quito el sombrero que no estoy usando, por cierto. Para el orgullo que me dio. Qué bien lo ha hecho Eiza. Y qué guapa está. No importa, mija. A ti que sigan diciendo que lo que tú quieras te ves primorosa. Fue la mujer más, rapidísimo, en redes sociales a nivel mundial. Fue la más retuiteada y fue la más reposteada en redes sociales, en el mundo. Con ese vestido. Qué cuerpazo está en la plaza. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.